En mi vida En mi vida En mi vida ¡Llega! ¡Llega! Ya estamos, ya estamos borrachos Borrachos Me borraron, hermano ¡Venga! ¡Me van a dejar sin pos! ¡GINA! Me porta un culo Me porta un culo ¡GINA! 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 ¡No hujanarkeniento! ¡GINA! ¡Y está enamorada! ¡GINITO! ¡GINA! ¡GINA MIJA! ¡GINA! ¡Mدا de la campana ti! 네 wantli이 Hola, muy buen día para todos, muchas gracias a ustedes por haberme brindado este espacio para hablarles sobre la capacidad cognitiva de mi paciente Gina, Ginita que ya hace por lo menos unos 10 minutos es mi paciente, muchas gracias, muchas gracias, de antemano quiero decirles que Colombia está pensando que Gina Calderón es guisa, ahuevada, pendeja, idiota todas esas cosas relacionadas con lo malo, con una persona poco intelectual, con una persona que no hace nada productivo por su vida y la verdad es que se equivocan, para muchos es un secreto que las redes sociales pagan desde 3 mil espectadores en un live y para nadie es un secreto que Gina Calderón tiene de 100 a 150 mil seguidores o espectadores en un solo live, o sea, en una putifiesta, están vendiendo aguacates, bueno, pues así es, ustedes creen que la niña es bruta, poco intelectual, no, 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 mejor dicho es una idiota, podrá ser guisa, podrá ser poco intelectual, pero brutica, brutica no es, gracias a que en Colombia nos gusta el ocio, a los manes nos ponen tetas, miramos, a las viejas les ponen culos y pectorales, miran, a la hora la verdad Gina y esta factura bastante platica y sabe perfectamente que si no se emborracha en la putifiesta, no va a ser igual de efectiva, pero el hijo de puta error que cometió esta vieja en este live fue meterse con el ídolo de todos, con Luis Alberto Posada, no lo puedo creer, que esto le esté pasando a usted, que después de tanto alarte, solo fue sin un adiós, ya que me importa la vida, viviré sin ti, aunque que me reviente de las ganas ella esta aquí es Neve, son gustales la siguiente, la siguiente canción uni ¡Gracias!